Hola, tío. Creo que tengo un par de llamadas especiales tuyas. La verdad es que estoy bastante cansado. Sí, lo sé, lo sé. Pero no me lo tenéis en cuenta. La próxima vez me apunto a esas birras. Joder, tío, pero no te enfades. Ya sé que no os estoy haciendo nada del caso, pero... Venga, adiós. Sí, en serio. Dile a los niños que perdón por el detraso, pero que... Que he tenido un par de problemillas sobre el barro de la ciudad. Ya saben que nunca fallo para la hora de acostarles.